Esta noche arranca la vigésimo cuarta edición de Madrid en danza. El Festival Internacional va a permitir ver durante tres semanas en 26 espacios escénicos, tanto en la capital como en algunos municipios, lo más innovador dentro de la danza contemporánea. Es uno de los platos fuertes de esta edición. El Fausto, de los Ballets de Monte Carlo, del 17 al 19 en los teatros del Canal. En total, 24 espectáculos, de 23 compañías, en 26 espacios escénicos, tanto en la capital como en diferentes municipios. De Estados Unidos, Japón, Irak, Israel, Francia, Reino Unido, Brasil, Mónaco, y luego también tiene como representantes nacionales y madrileños a 12 compañías, de las cuales 7 son de la Comunidad de Madrid. Es una de las citas más esperadas del año en la Comunidad de Madrid. Una oportunidad para ver lo que se mueve en el mundo de la danza contemporánea. Uno de los objetivos es tratar de traer aquellas compañías de danza, estilos de danza contemporáneos, actuales, de gente de autores vivos, que es muy difícil que la cartelera usual absorba. Otra de las novedades es el ciclo Generación 2.0, dedicado a jóvenes artistas influenciados por las nuevas tecnologías.